¿Cuál es el objetivo de la fundación de la comunidad Ahmadiyya del Islam? Esto fue preguntado a Hadrat Mirza Tahir Ahmad, el cuarto sucesor del Mesías Prometido, la paz de Dios sea con él. Él dio siguiente respuesta. Dice, bueno, el objetivo de Yamad Ahmadiyya es lo mismo del Imam Mahdi, la paz de Dios sea con él. No es algo más ni menos. Son mismas causas que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha mencionado. Así ha hecho una profecía sobre el Mesías. A ver, el santo profeta ha profetizado que en la última época, cuando el pueblo musulmán se hará malvado, aparecerán unas señales. Les digo unas de ellas como un ejemplar. En sus propias palabras del santo profeta. Las gentes van a entrar en una época cuando no quedará nada del Islam, sino su nombre. Y eso sin práctica. Y el sagrado Corán será únicamente para escribir y no tocará los corazones, ni influirá en la sangre. Al parecer, las mezquitas serán llenas, pero en realidad carecerán de la verdadera guía divina. Luego afirma, Los teólogos de esta gente serán los más malvados bajo el cielo. En otra narración, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dice Luego la gente caerá en conflictos, y ellos se dividirán en grupos por disputas mutuas. Estas palabras proceden del santo profeta, salallahu alayhi wa sallam. Pues hay que ver si hemos alcanzado esta época o debemos esperar días más malignos. Si ha cumplido la palabra del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Y de verdad el tiempo que ha quedado tan malo. Los teólogos están en peleas. Creen el desorden, provocan la violencia en vez de la piedad. Entonces son los días sobre los cuales el profeta, la paz de Dios sea con él, ha profetizado advenimiento del imán Mahdi o del Jesús, hijo de Santa María. La paz de Dios sea con ellos. Y salvará el pueblo musulmán de la perdición. Este escenario mencionado por el santo profeta, la paz de Dios sea con él. Nosotros proclamamos que el imán que tenía que venir ha venido y ha empezado a trabajar. El santo profeta ha mencionado dos responsabilidades suyas. La primera será juzgar entre ellos los conflictos en los que estarán los musulmanes. Y no es preciso que uno tenga razón y demás todos sean incorrectos. Sino que el imán viene cuando todos carecen de perfección absoluta. Un grupo toma algo como más acertado y al otro juzga como erróneo. El imán enjuicia entonces y aclara el islam. Esta es su reforma teórica. Es decir, expone la religión cabal al respecto del concepto. En segundo lugar, en el mundo del acto, hace que pone un pueblo perezoso en camino de sacrificio y el sacrificio les convierte en una nación. Ninguna nación ha desarrollado sin caminar en el camino del sacrificio. Pues en segundo lugar, reformando su vida cotidiana, les echa al camino donde se molesta, se insulta, se queman las casas y se les asesina y todo el pueblo comete esta transgresión contra ellos constantemente. Y este camino se transforma en un camino tan difícil que nadie puede entrar en este llamad mientras sea sincero y fiel. Porque ¿quién podrá pasar por este fuego de la oposición? Luego les pide sacrificio financiero y carnal. Y ellos presentan sus riquezas, sacrifican y dedican sus vidas, como sucedió en tiempo del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Este es un sendero recto que cada imán coge y cada imán cogerá. El imán no trae nada tópico. Él juega el mismo papel que hay de profetas en la historia. El imán no trae nada tópico.